Me llamo Ana Raquel Valentini, nací en Zavaya, el 14 de septiembre, hace 62 años, en el año 1983 me casé con Jorge Giorgi, vine a vivir acá a Silda, acá formé mi familia, tengo una hija, se llama Nerina. En el año 2004 me recibí de profesora de lengua, Literatura y Comunicación Social en el Instituto del Profesorado Manuel Leiva, así que la pude ver ser como profesora de lengua. Participé y participo de talleres de teatro y grupos de teatro y me apasiona hacer teatro, es algo que creo que nos lleva a la sangre y hasta que pueda, lo voy a seguir haciendo que no esté subiendo al escenario, porque me da mucha calla, calla, ¿qué me importa eso a mí? Porque yo me fui con el otro, me fui, tú también te hubieras ido, yo era una mujer quemada, llena de llagas por dentro y por fuera y tu hijo era un poquito de agua de la que yo esperaba, hijos, tierra, salud. Pero el otro, el otro era un río oscuro, lleno de ramas, que acercaba a mí el rumor de sus juncos y su cantar entre dientes. Y yo corría con tu hijo, que era como un niñito de agua frío. El otro, el otro me mandaba cientos de pájaros que me impedían el andar y que dejaban escarchas sobre mis heridas de pobre mujer marchita, de muchacha acariciada por el fuego. Yo no quería, óyelo bien, yo no quería, óyelo bien, yo no quería. Tu hijo era mi fin y yo no lo he engañado. Pero el brazo del otro me arrastró como un golpe de mar, como la cabeza de un muro. Y me hubiera arrastrado siempre, 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 aunque hubiera sido vieja y todos los hijos de tu hijo me hubiesen agarrado de los cabellos. Ella no tiene la culpa, ni yo. ¿Quién la tiene, pues? Floja, delicada, mujer de mal dormir, es quien tira una corona de azar para buscar el pedazo de cama calentado por otra mujer. Calla, calla, vengate de mí, aquí estoy. Mira que mi cuello es blando, te costará menos trabajo que cegar una dalia de tu huerto. Pero eso no. Honrada, honrada como una niña recién nacida y fuerte para demostrárselo. Enciende la lumpre, vamos a meter las manos, tú por tu hijo y yo por mi cuerpo. La retirarás antes tú. Mira, mi primer encuentro con el mundo del teatro fue a partir del radioteatro. Yo de una generación, bueno, el televisor en mi casa apareció cuando tenía 11 años. Entonces la radio era un medio de comunicación que unía a la familia. Y bueno, había una compañía que era de Alfonso Alonso, amigo. Y bueno, recuerdo eso, que era como que con la imaginación uno de lo que escuchaba iba imaginando las escenas. Después en la adolescencia, recuerdo que un hermano de mi mamá tenía una amiga en Rosario que formaba parte de un grupo de teatro así independiente. Yo creo que habría tenido 17 años. Y bueno, fuimos a Rosario a ver Edipo Rey, una sala chiquita. Bueno, realmente quedé fascinada, más allá de la trama, de la tragedia, con todos esos conflictos humanos y sociales que después fueron llevados al estudio de la psicología y sociología. Bueno, yo quería ser yocasta, quería estar ahí, quería participar, me salía el corazón del cuerpo, ¿no? Y recuerdo que en el viaje de vuelta, y eso que mi tío había visto la obra, no hacía más que contar siempre lo mismo. Y recuerdo que mi tío me dijo, bueno, ya que te gusta tanto el teatro y que creo que tenés talento, ¿por qué no te dedicas a esto, no? Bueno, en realidad no le hice mucho caso a mi tío. No me formé así a nivel de la carrera, a nivel terciario, universitario, ¿no? Pero como siempre tuve esta inquietud, siempre consideré que era algo que me fascinaba. Así que, bueno, empecé a participar de talleres de teatro, tanto en Zavalla, después cuando vine a Casilda. Esa fue mi formación. También trato de ir a cursos o capacitaciones, cuando a veces algún dramaturgo o algún director da clases o clínicas, ¿viste? Entonces trato de aprovecharse, aprende mucho. Siempre trato de estar, de aprender cada vez más. Bueno, yo acá en Casilda empecé en el taller de teatro municipal a cargo de Gardo Rossini. Y después, en el año 2018, formo parte de un grupo de teatro independiente que se llama La Luna y que nos dirige José Álvarez. Así que esos son como mis referentes, ¿no? Maestros. Cada uno con su impronta, distintos, según su formación, sus técnicas, sus formas. Pero se aprende muchísimo de los dos. Y algo significativo, ahí que en eso sí acuerdan, es que uno a veces, más cuando ya te asignan un personaje, vos querés la receta, ¿no? Querés que el director se ponga adelante, lo haga para que vos lo copies y no funciona así, ¿no? Uno tiene que aprender a captar las intenciones en las sugerencias que hacen los directores para ir acercándote al personaje, ¿no? Yo creo que esas intenciones, los directores son los que le ponen esa intención estética a la obra. Para mí son los que dibujan la obra en el escenario. Y uno tiene que aprender a mirar, ¿no? A mirar las formas, los rasgos, los contornos. Y bueno, y es todo un trabajo de ensayo, de técnica. Así que, bueno, no es fácil y no te dan recetas. Actuar es habitar la piel de otro y ponerse en contacto con diferentes situaciones reales o ficticias. Y a partir de eso, llevarlo a una representación fidedigna, siempre con ética y con estética. Como todas las cosas que uno elige hacer en la vida, ¿no? Todo demanda compromiso, estudio, responsabilidad. En el caso del teatro es conocer mucho las técnicas, tratar de tener una formación íntegra. Entonces, incursionar también en circo, en mimo, en canto, en danza. Y también mirando mucho teatro, leyendo mucho teatro y teniendo la humildad de saber que no todo se sabe. Y no sentirse que uno es mejor que otro ni el peor. Uno es alguien que está constantemente formándose para superarse. Siempre ocupó un lugar privilegiado. De niña no sabía leer, pero ya interactuaba con los libros. Para mí los libros eran, poéticamente te lo digo, no, eran pájaros que desplegaban alas. Yo, cada página desplegada en mí hacía desarrollar la creatividad, la imaginación. Siempre fui muy lectora, lo sigo siendo. Ahora estoy leyendo más obras de teatro. En realidad hay obras, soy muy lorquiana, y si yo te tendría que decir una obra, te diría esa triología de obras. La Casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre, Yerma. Yo creo que esos personajes femeninos expresan tantos sentimientos. Esas mujeres víctimas de normas tan castradoras en cuestiones del honor, la religión, la honra, los pactos de sangre, el que dirán, que van envolviendo a esos personajes en mundos tan oscuros y que las van como conmocionando. Yo creo que eso es la fuerza que tienen esas obras y cómo también el personaje va avanzando en toda la trama y cómo esas tramas terminan siempre en un grado tal que es dolor o muerte. Yo creo que es una composición actoral muy apasionante. Y que en eso también está, creo, muy comprometido no solo el actor, sino el director. Yo creo que esas obras están envueltas con todo eso que tiene el flamenco, el rojo, la sangre, la pasión. No sé, por eso son obras para mí que me apasionan. Bueno, precisamente eso, esas tensiones que es encontrar, como te dije antes, el director es como el que dibuja la obra en el escenario, encontrar esa esencia en la obra, encontrarle ese sentido y poder transmitirlo para que también en el escenario se note que está toda esa esfervescencia de fuego, de pasiones, de sentimientos, de desilusiones. Creo que es eso. Yo creo que hay personajes que uno se identifica más, ¿no es cierto?, que otros. Yo, en el 2018, con el Grupo La Luna, estrenamos una obra que yo escribí que se llamó De este lado mejor. Esa obra un poco está escrita en función, teniendo en cuenta el linaje femenino, todas esas mujeres que me atravesaron y mujeres de mi entorno. Entonces, al también representarlas, el papel principal de Beatriz, yo me identifiqué en ese personaje porque me identifiqué con todas esas mujeres que me atravesaron. Mirá, representé muchas obras, me enamoró también el personaje de la gallega en el conventillo de la paloma, ¿no? También con este desafío de mantener siempre, no perder la forma de hablar de esa gallega ni ser el cascabel que era el personaje, ¿no? Así que, también, bueno, me pasó en Esperando la carroza, en el personaje de Nora, es un personaje que me costó mucho elaborar. Y yo creo que los miedos para mí están más a nivel del, te diría, de pánico escénico, ¿no? El momento en que se enciende la luz del escenario, se abre el telón, ¿no? Toda esa adrenalina que fluye, que corre por uno porque está el miedo a olvidarte la letra, a que el otro no te dé el pie, a que surja algo inesperado. En el cine, en la televisión, hay ese corte, se vuelve a hacer la acción, ¿no? En el teatro es toda flor de piel, todo fluye en el momento. Entonces, tenés que estar dispuesto a resolver todo y como siempre nos dicen nuestros directores, ¿no? Siempre como personaje. Así que, eso es lo que te puedo decir. Todo el, sí, al personaje, siempre, el personaje, vos tenés que saber cómo piensa, cómo reflexiona, sus gustos, su historia personal. ¿Cómo viste? ¿Dónde vive? ¿Dónde estudió? ¿Qué perfume usa? O sea, todo ese cuestionamiento que hace a conocerlo, ¿no? Mira, a mí me pasó cuando hice de Bernarda Alba. Bernarda Alba todo el tiempo tenía un bastón, ¿no? En toda la obra. Entonces, cuestionarte también. Ese bastón, ¿por qué lo usa? Porque si no, no camina, no camina igual. El bastón es la continuación de ese poder del personaje, ¿no? De ser la que domina en la casa. Entonces, en ningún momento ese bastón tiene que perder esa esencia, ese sentido. Entonces, por eso, todas esas cuestiones que tenés que plantearte. Y no solo en el personaje en sí, sino plantearlo también en función de los demás personajes, en cómo me relaciono, cómo los miro, cómo me siento, cómo camino. Tener en cuenta todo el ambiente que te rodea. Siempre uno tiene que estar constantemente haciéndole esas preguntas al personaje. La dramaturgia es algo que empecé a incursionar. Es una semilla que está ahí en la tierra latente, ¿no? Me gustaría, sí, estudiar, desarrollarme en eso, perfeccionarme. Es algo que lo tengo así como pendiente. Sí, también son esas mujeres de obras como, por ejemplo, hacen una Medea o Electra o alguna de las mujeres de Lorca, ¿no? La Madre en Bodas de Sangre o otra vez Menarda Alba. Creo que esas obras clásicas tienen un poder de expresión y a su vez son tan atemporales, ¿no? Que se resignifican en cada momento histórico en que uno se las vuelve a hacer. Los parlamentos de esos personajes son tan emotivos, tan fuertes, tanto así como los personajes, ¿no? De la manera que van creciendo a partir del conflicto, de las crisis. Y eso también creo que es un desafío actoral muy motivador. Bueno, después de todo un proceso de trabajo es cuando uno puede mostrarle al público la obra, ¿no? Y además también todos esos momentos de encuentro que se da con los otros, con el grupo. Uno comparte con otros algo que le da placer. Cómo uno se divierte también a partir de todas esas técnicas de juegos teatrales. Cómo uno va conociendo y vinculándose con otros que hasta ese momento a lo mejor no conocía. Se va dando como un ambiente de camaradería. Eso es algo que también valoro mucho de los talleres. El público que es el espectador creo que es parte más del hecho teatral, ¿no? Participa desde el silencio, con las risas y aplausos espontáneos, haciendo algún comentario desde la butaca en el momento de la escena al personaje. Yo creo que cuando se da esa catarsis en el público es porque realmente uno lo está conmoviendo o cautivando. Sí, me ha pasado a veces como cuando hice la obra de este lado mejor en una situación que se da de un encuentro de esta mujer con un joven. Bueno, estas cosas, dale. Yo que vos ya lo quiero. Y bueno, estas cosas que salen del público. Por eso te digo, esa catarsis, ¿no? En una oportunidad, en una obra, alguien que estaba en la primera fila, en la butaca, se cae. Entonces, tenés que esperar. A ver, dejamos de hablar y después, bueno, había que seguir. ¿Dónde habíamos quedado? Por eso te digo, siempre hay que resolver todo como personaje, ¿no? Mira, con mi familia, por suerte siempre estuve muy motivada. Con mis padres siempre nos apoyaron, me apoyaron siempre en esto. Mi esposo, mi hija nunca me han puesto traba, al contrario, siempre incentivan, ayudan, apoyan. Realmente uno no vive de esto, uno tiene otro trabajo, otras actividades. Entonces, ese tiempo que uno no le dedica a la familia para ir al taller, para después los ensayos y al día de la obra que estás todo el día en el teatro. Entonces, esa predisposición de la familia, esa forma de colaborar es muy valorable. Mira, las primeras obras fueron en mi niñez, en el patio de mi casa. Con los chicos y las chicas del barrio nos entreteníamos mucho leyendo cuentos. Y hasta un día dijimos, ¿por qué no hacemos teatro? ¿Por qué no representamos algo? Y bueno, le llevé esa inquietud con mi hermana a mis padres y ellos enseguida se motivaron, así que nos ayudaron con el libreto, con la escenografía, con el vestuario. O sea que organizamos todo. Hicimos, Navito la prisionera le pusimos de nombre, estaba basada en Raspucel, ¿no? Y después, bueno, invitamos a los otros chicos del barrio, familiares, vecinos. O sea, un teatro a patio abierto, ¿no? Una experiencia fascinante porque, bueno, después hicimos Blancañeve los Siete Ranitos, hicimos La Princesa y el Mendigo. Una forma, una niñez realmente de la cual tengo muy gratos recuerdos de esas experiencias. Y después, ya más adolescente, hice teatro vocacional en Zavalla, así que, bueno, tuve la posibilidad de estrenar, de participar de una obra que se llamó Don Chicho, que se hizo en la sala, en la sociedad italiana, una sala muy grande, había mucha gente, y, bueno, lo disfruté, no sabes cuánto, y, bueno, y dije, oh, no, esto es lo que me gusta hacer, y mientras lo pueda seguir haciendo, este, y seguir haciéndolo. Sí, mira, tuve la oportunidad de ver muy buenos actores haciendo teatro, pero valoro mucho el potencial actoral de Cristina Vanegas, ¿no? Es, ha actuado en televisión, en cine, en teatro, tiene una escuela de teatro, canta tango, es directora teatral, este, muy íntegra, ¿no? Pero la vi en el Teatro San Martín, en Buenos Aires, haciendo Medea. Realmente, quedé tan fascinada. Yo, te soy sincera, no, no sé, no me perdía un detalle, este, un personaje, este, atravesando tantos sentimientos encontrados, ¿no? De celos, de amor, de odio, de muerte, y, y ahí ella era una brasa que avasallaba, este, recuerdo, mirá, la intención, en el, en el, en, cuando tenía que decir su parlamento, las miradas, los movimientos, realmente, no, yo te digo que quedé, no, muy, así como que, guau, ¿no? Y después, cuando estábamos en la puerta de teatro, esperando para, para regresar, la, la vemos que estaba ella también, ahí, un rincón de la puerta, de gym, zapatillitas, una remedita, esperando que venga un taxi a buscarla, ¿no? Así, bueno, pudimos acercarnos, a, a felicitarla, la, bueno, nos agradeció, y esto, ¿no? Este personaje, que era una brasa arriba del escenario, se comía el escenario, de pronto es una persona simple, frágil, este, y, bueno, esto cuando, a veces uno dice, si el, 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 el personaje interpela al actor, ¿no? Y yo creo que siempre lo interpela en el momento que, que moviliza la subjetividad, este, ese, ese, ese otro que, ese desconocido, te interpela a partir de, de todas esas situaciones inesperadas, de, de esas formas que te va haciendo cambiar tu forma de, 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 de pensar, tus valores, tus creencias, que te muestra cosas nuevas. Entonces, en esa dualidad, donde la persona nunca deja de ser quien es, y el personaje que es el que habita, que es el huésped, es el que sale. Por eso, te digo esto en función de que ese personaje quedó en el escenario. La persona es esta Cristina Banegas, con un, tan humilde, que esa humildad del, del, del actor, es tan valorable como, como, la actuación en el escenario, ¿no? Mira, yo, mi hija estaba en sexto grado, y recuerdo, estudiaba en la escuela Michelangelo Bonarotti, y recuerdo que sus compañeros, para el Día del Maestro, querían hacerle un homenaje a sus docentes, este, haciendo una obra de teatro. Así que, me pidieron que les escriba una obra, que, bueno, se la escribí, los dirigí, las hicimos acá, en el Teatro Dante. Y realmente daba mucha pena, ¿no?, ver, ya el estado en que estaba el teatro, deteriorándose, después ya se cerró la sala, ¿no? Ya no se abría. Y, de pronto, ver al Teatro Dante en estas condiciones es algo maravilloso. Yo realmente agradezco mucho a todos los que hicieron posible en que esta sala se mantenga de pie, ¿no?, y que mantenga esa esencia que siempre tuvo. Además, es un encuentro, es un espacio de cultura, no solo para los que hacemos teatro, ¿no?, sino para las academias de danza, para los músicos, encuentros de coro, congresos, capacitaciones, gente que viene a presentar sus libros, gente que viene, artistas que vienen a mostrar sus obras. Y, además, también no nos tenemos, no me tengo que olvidar, que no es solo, en el caso del teatro te hablo, el actor, los personajes, el director y el público. Hay otros que hacen que todo eso se pueda concretar, ¿no? Entonces, hablo de los técnicos, musicalizador, el iluminador, el encargado de utilería, la que se dedica a la higiene del Dante, los secretarios y secretarias que son los que reciben a la gente, los que venden las entradas, los que dirigen el teatro, que son los que organizan la cartelera, los que tratan de que siempre haya actividades culturales. Entonces, y es todo, uno se siente cada vez que viene tan valorado, tan querido, como si fuese toda una gran familia, ¿no? Y eso es algo que valoro mucho. Y esas son las experiencias que tengo con el teatro Dante. El mundo teatral, hasta las grandes compañías, ¿no? Están a veces complicadas con estas cuestiones sociales, económicas. Y nosotros más, porque todo lo hacemos a pulmón, pero creo que hay que seguir apostando a la ficción, que hay que seguir manifestándose, seguir generando proyectos, siendo muy solidarios, apoyando, acompañando lo que hacen otros para que el teatro siga en pie y siga vivo.